¡Hola! Bienvenidos a Vicky Receta Fácil. En este video vamos a preparar tip de requesón alpoglán. Los ingredientes que vamos a necesitar son 1.5 kg de requesón 1 ramita de cilantro ya lavadas y desinfectadas 1.5 cebolla pequeña o su equivalente 1 chile serrano De 1 a 2 chiles poblanos, si los tienes pequeños utiliza 2, pero este aquí está bastante grande así que solamente voy a utilizar 1. Agua para poder licuar estos ingredientes Caldo de pollo en polvo, pimienta negra molida y aceite de oliva. Vamos a tomar nuestro chile poblano y lo vamos a partir Le vamos a quitar estas semillas Estas semillitas de aquí se las vamos a retirar Y lo vamos a partir en trozos pequeños Esto es para poder licuarlo más fácilmente Y lo ponemos en el vaso de la licuadora Igualmente vamos a partir nuestro chile serrano o verde, no sé cómo lo conozcas tú Le quitamos este rabito Y lo partimos Todo esto es para que tenga un fácil licuado Igualmente vamos a partir nuestro cilantro un poco Que como te comenté, bien lavadito y desinfectado Lo ponemos también en nuestro vaso de la licuadora Nuestro trozo de cebolla también Unas 4 partes Y enseguida le vamos a agregar un poco de agua Igual le puedes ir poniendo poco a poco Porque no queremos que nos quede muy aguada Tiene que quedar un poco espesita Y le vamos a agregar caldo de pollo en polvo al gusto Y lo licuamos perfectamente Lo licué perfectamente por un minuto Ya no fue necesario agregarle más agua Aquí está la cantidad que me sobró Esta es la textura que tiene Vamos a poner en una cazuelita aceite de oliva Aquí todavía tengo mi cazuela apagada Esta cantidad Le encendemos al fuego E inmediatamente vamos a poner lo que licuamos Lo tapamos y esperamos a que hierva Lo dejamos hervir durante 5 minutos Mezclando ocasionalmente Y enseguida Vamos a poner nuestro requesor Y lo mezclamos perfectamente Que quede bien integradito Lo volvemos a tapar Pero aquí le vamos a bajar al fuego Que esté a fuego medio Es importante taparlo Porque a la hora que empiece a hervir Si no lo tapas Toda tu estufa se va a saldicar Le ponemos a fuego medio Y aquí lo vamos a dejar otro ratito Pasados 5 minutos Mezclando ocasionalmente Aquí vamos a rectificar de sal Si crees necesario Le puedes agregar un poquito más Pero regularmente con la que le ponemos Al principio queda bien Y enseguida le vamos a poner Pimienta negra molida Al gusto Lo mezclamos Y lo volvemos a tapar 5 minutos más Mezclando ocasionalmente Así es como está ya Nuestro requesor De esta forma es como a mi me gusta Pero tu lo puedes dejar un poquito más O un poquito menos Dependiendo de la textura Que tu prefieres Aquí ya le vamos a apagar Y ya está listo Así es como servimos Nuestro delicioso requesor Al poblano Yo aquí lo estoy acompañando Con totopos de maíz Si tu no sabes Como prepararlos Aquí al final O aquí en estas tarjetas O aquí abajo Te voy a dejar el link Para que apretes a prepararlo De igual forma También puedes acompañarlo Con unas galletas sabaneras O con un baguette Sabe delicioso También este requesor Es ideal para unos sopes O unos taquitos dorados Inténtalo Y seguro te vas a ver delicioso Yo aquí lo estoy decorando Con unas hojitas de cilantro Y un pedacito de jitomate Cortado en zig zag Para que se vea muy bonito Te invito a que te suscribas A mi canal Es completamente gratis Comparte con tus conocidos Todas estas recetas Facilísimas de preparar Y dale dedito arriba A esta receta Ahora vamos a probarlo Porque huele exquisito Delicioso Mmmmm Mmmmm ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!